Rancho Grupero Nos encontramos con el grupo Los Vipers Bueno y estamos en Poncitlán, Jalisco Hoy tuvimos el honor de ser invitados por nuestros amigos de Los Vipers Pues nosotros tenemos ya dos años la agrupación Y pues es un privilegio muy grande El cual nosotros tenemos como músicos de la región Nos conoce la gente Nos dan el apoyo Todas las personas que ya nos han visto actuar en escenario Que nos han visto de una manera en algún evento Nos han apoyado El público nos sigue así Y los bien bardas, ahorita veníamos en la carretera y estaban en las bardas Así es, tenemos algunas presentaciones Tenemos bastante trabajo, bendito Dios Porque pues presentamos algo que a la gente le gusta Tienen de todo repertorio y tienen corridos, ¿verdad? Así es, ya tenemos de todo Tanto cumbias, corridos, románticas De todo tipo, para todos los eventos Para toda la gente que no le gusta bajar el corrido En vez de le gusta lo romántico, lo cumbianchero De todo traemos para que se diviertan, se la pasen bien a gusto Y bueno, se vienen sorpresas Cuéntame, ¿qué viene? ¿El nuevo disco? Ah, pues traemos de todo Musiquita para bailar, románticas, corridos Todo lo que la gente nos pida ahí Y pues ya va a salir en este año ya En este año 2019 ¿Ahora quién sí pida un disco de los Vipers para Reyes? Pues sí, de repente sí hay alguien que nos pide Y ahorita pues como las plataformas digitales Todo lo que se mueve, así es Lo de Facebook, ahí estamos también nosotros presentes Y pues más que nada El hacer el material discográfico El hacer la presentación de un disco Es para que quede en el gusto de la gente ¿Y el videoclip me dicen que lo van a grabar aquí, Ponsitlán? Pues es la tendencia Hacerlo en Ponsitlán o hacerlo en Zapotlán De donde son estos muchachos Estos muchachos vienen de Zapotlán De ahí es fundado el grupo Y pues a lo mejor sería interactuar entre los dos municipios Lo mezclamos Para que haya participación Que la gente vote, que dejen sus comentarios ¿Dónde quieren que sea? ¿Tú dónde quieres que sea el video? En Zapotlán Ah, ¿cómo Zapotlán? Yo por mí que sea en esa, yo vengo de allá Cada quien ¿Tú dónde quieres que sea el video? No, pues en los dos lugares está bien Mientras le dejen tocar su batería bien recio Con eso está Bueno, vamos a mandar los saludos clásicos del programa ¿Tu nombre y saludas a? A toda mi familia Hasta Estados Unidos Ahí está, hasta Estados Unidos A través de la señal de Canal 31 de Azteca América De este lado Isaac Ramírez y también a toda mi familia Para todos los Ramírez Ahí está todos los Ramírez Y los que no eran familia también se pegaron los Ramírez De este lado René Rojas, vocalista Por ahí saludos para toda la familia Toda la gente que nos apoya Muchas gracias por su apoyo Ahí estamos Ahí está, ahora ya para acá De este lado Eduardo Casillas Un saludo ahí para mis hijos perdidos Hola, ese tiene hijos perdidos A ver, pueden encontrarlos a través de la dirección Los Vipers Facebook ¿Cómo los encuentran en Facebook? Estamos como ZDR ZDR Con razón se le perdieron los hijos a este Es ZDR ZDR Viper Norteño Banda Está complicado pero lo vamos a dejar en pantalla Para que aparezcan los hijos perdidos Y tus saludos son para Mi nombre es Gustavo Pedrosa Y pues los saludos son para toda la gente De Poncitlán, de Zapotlán, del Rey De todos los alrededores Ahí está Bueno pues es un gusto haber sido invitados Por los Vipers hasta acá Hasta Jalisco Si quieres que vayamos a tu localidad Tú nada más nos hablas Nos mandas un Whatsapp si o no Y llegamos para acá Nos venimos en el Rancho Móvil de Volada Bueno y estamos con el grupo Los Vipers Muchas gracias Nos vemos en un próximo video Chao, chao Hasta luego